La vida, esa es la verdad Que los años pasan ayer y no vuelven más un viaje Que los años pasan ayer y no vuelven más un viaje Que los años pasan ayer y no vuelven más Que los años pasan ayer y no vuelven más Que los años pasan ayer y no vuelven más un viaje Que los años pasan ayer y no vuelven más un viaje Yo le di mi amor sincero al que no lo merecía